El mundo es como el gimnasio del alma, como su escuela, su campo de entrenamiento, tantas analogías se entregan. Al mismo tiempo, muchas veces nuestra idea del mundo en sí no es la más benévola, la más benigna del universo, pero interesantemente en lo que es la India, el concepto del mundo, de la creación del mundo y lo que acontece en este mundo es presentado en términos de lila. Lila en sánscrito significa juego. A veces encontramos en este mundo, ya que alguien puede decir, pero disculpe, suami, usted se salteó el capítulo de Stalin, de Mao, de Hitler, etc. Pero no, en verdad estamos entendiendo que si abordamos el mundo, abordamos la vida, conociendo, digámoslo así, las reglas del juego, el manual de instrucciones para llevarla a cabo, eso va a entrar en la categoría de lila. Lila quiere decir juego y juego implica un movimiento libre, un movimiento recreativo, un movimiento estimulante, en donde básicamente no hay tanto lugar para la tragedia una vez que aprendemos a vivir nuestra vida. Es por eso que interesantemente en todas las ramas del arte escénico en la India, la única rama que en la India, por decirlo así, no desarrollaron fue justamente la tragedia, ya que en lo profundo no se consideraba que eso debía ser necesariamente parte de la existencia, que ese era un capítulo en verdad evitable, siempre y cuando aprendamos a conducirnos en nuestra vida desde el lugar apropiado. Gracias por ver el video.